Buenas tardes, saludos a todos este, miren, ahí les va la escala cromática del tono de fa viene siendo fa en el piano y esta en el saxofón es re así, son tres dedos y tres dedos ok, ahí les va ahí les va, ahí les va, esperen 4, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 8 esta en la balla que va la escala ahora hay otra manera de hacerla también, que es con esta y este dedo, este dedo es el octaviado, entonces así va a ir bueno esa fue la clasecilla de hoy, espero les guste y pues a los que les gusta el saxofón para que aprendan gracias